Yo creo que si algún día hacemos un museo con los memes clásicos de la historia uno de ellos tiene que ser el comunismo Oh Dios Yo siempre uso la de el momento de los Simpsons cuando Homero desarrolla el tomaco de hecho porque Milley dejó de decir 100 millones y ahora dice 150 millones Mire, el comunismo donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural y además mató a 150 millones de seres humanos Yo lo que siempre digo es cada tanto me aparece alguno en un video de la revolución rusa explicando como podes apoyar una ideología que 150 millones de personas y yo pongo a Homero diciendo creemos que 150 millones es un insulto lo menos que podemos aceptar son 150 mil millones Creemos que 150 millones es un insulto, lo menos que podemos aceptar son 150 mil millones Pero además que lo planteo hay gente que me pone que Stalin a 30 millones de personas ¿De verdad creen que un país se sostiene si su gobierno a un sexto de la población? Imaginate cómo sería si hubieran matado a 150 millones las cosas que hubieran logrado Porque además ni siquiera les interesan esos que es la gran diferencia a nosotros nos corren porque nosotros obviamente reclamamos por los desaparecidos durante la última dictadura en Argentina apoyada por Estados Unidos Pero ellos no les interesan los Seamos puntuales por un segundo Pablo Este número está sacado del libro negro El comunismo cuyos autores se retractaron El número 100 millones no se lo inventó un memero y un trolero Lo sacó de un libro Pero de un libro que no solo aceptó que mintió sino que después cuando se le aplicó un poquito de escrutinio al método para ver cómo llegaron al número ellos mismos dijeron que plantearon el número 100 millones y trabajaron para llegar al número 100 millones O se hicieron ingeniería inversa para mentir sobre datos históricos Pero literal ese número está tan exagerado que contabilizan por ejemplo todo el ejército alemán Los de la guerra de Vietnam son culpa del comunismo No, la gente que se moría de gripa en un país socialista era víctima del comunismo O sea, una persona que vivió en un accidente de tránsito en un país comunista era víctima del comunismo Yo lo que siempre digo es que bueno va está bien a lo mejor no son 100 millones pero sí es verdad que hay muchas víctimas si lo contabilizamos así ¿no? Entonces estamos hablando de el potencial de fatalidad de un modelo de pensamiento de un modelo político ¿Qué pasaría si utilizáramos las mismas herramientas para medir la cantidad de personas que mueren de forma no natural en el capitalismo? 1.6 billones ¡Por Dios! Sí, güey Empecemos en enfermedades curables que no se curan por faltas de servicios médicos alimentación conflictos armados desmontes catástrofes producto del afectamiento del ambiente el caso de las inundaciones las hambrunas las hambrunas en India las dos hambrunas de India son 200 millones 200 millones solo en India solo en 30 años tratando de implantar el libre mercado porque aparte el liberalismo siempre tan liberal se aplica a punta de bala cañón y es increíble como una ideología tan benigna se tenga que aplicar con métodos tan nefastos ¿no? O que no se desarrolle de manera natural y espontánea en otras sociedades porque es raro que la naturaleza humana necesite tanta violencia para manifestarse